Como suele ser habitual, lo que hace el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid es enfangar el terreno de juego e intentar complicar las cosas que no son tan complicadas. Yo me pregunto por qué no hay ninguna responsabilidad política en que todo el entorno familiar o cercano de la presidenta de la Comunidad de Madrid termina beneficiándose del dinero público y no pasa nada. A mí esta pregunta me llama mucho la atención, entonces que nos enfanguemos en otro tipo de cosas que forman parte un poco de los alrededores, del tema en cuestión. Y es todo lo que ha ido pasando con familiares y entornos cercanos. Yo no te he interrumpido. Si ni le conocía. Yo no te he interrumpido. Ni le conocía. Ni con respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces todos terminan beneficiándose de una manera u otra de dinero público y aquí no pasa nada. Bueno, estupendo. Y luego hay otra parte que yo me imaginé que no vale con decir que no pasa nada. No pasa nada, es llenar el aire de ruido. Sí, no pasa nada, Juan, porque al final no pasa. En que si la ministra ha dicho no sé qué, en que si otro ministra ha dicho tal. No, no, no. No, 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 a mí lo grave no me parece eso. Y lo grave es que sistemáticamente el padre, el hermano, la madre, el novio, el tal. Y resulta que siempre se terminan beneficiando del dinero público de todos los madrileños y hasta aquí no hay ninguna responsabilidad política. Y dos, y dos, termino. Hombre, yo creo que realmente donde habrá que tirar del hilo es cuánto dinero da la Comunidad de Madrid al máximo contratante de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Vamos a ver. Bien. Bien. Bye. 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 Yeah. Bye. 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 ports. Jahreú Lad accept anf frig es